¡Boca! 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 No somos el típico grupo que hace paripede ir ahí atrás y apagar las luces y esos rayos, tíos. Eso no nos mola, tíos. ¡Se te rompió la cuerda! Se me... antes, se rompió una cuerda antes, sí. Ha sido un placer estar aquí en el náutico de San Vicente de Román compartiendo sardinas, compartiendo chorizos criollos, sobre todo chorizos criollos y compartiendo este magnífico escenario y esta magnífica sala con Cornelius y Río. ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Machau! ¡Ah, ah, ah, ah! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Hortal, hortal, 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 hortal!